La torta de tamal, también conocida como guajolota, es una preparación típica de la Ciudad de México, que consiste en una torta rellena de tamal. Se considera un antojito popular y típicamente se consume para el desayuno. Cuesta alrededor de 17 pesos y en los puntos de venta se suele acompañar de atole, combinación conocida popularmente como guajolocombo. Se encuentran en salidas de metro, parques y avenidas concurridas de toda la ciudad. Se preparan al momento en que se piden y se consumen frente al puesto o de camino al trabajo. Existen diferentes tipos de tamal con los que se puede rellenar una guajolota. Tamal verde, oaxaqueño, de dulce, de rajas o de mole. Existen diversas teorías acerca del origen del nombre de la guajolota. Algunos lo atribuyen a la forma redondeada, similar a la pechuga de un guajolote. También, ya que es un antojito altamente calórico, se dice a quien lo consume que lo engordará como un guajolote. Otras fuentes afirman que su nombre proviene de un tipo de pan de baja calidad que se usaba para prepararla, llamado también guajolote. Para perspectiva empresarial, María Escalante.